Tus hijas son bendecidas. Escucha esto. Tus hijas, amada, son como un grande árbol plantado junto a las corrientes de aguas de Yahweh, nuestro Elohim, que dan fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que tus hijas hagan, estudien, todo lo que ellas emprendan en la vida, será siempre prosperado en el nombre de Yeshua. Amada, escúchame. Tus hijas son bendecidas. Tus hijas son amadas. Míralas, míralas, mira la obra del Ruach Hakodesh en la vida de cada una de tus hijas. Mira como el poder del Espíritu Santo es manifestado a sus vidas. Mira como tus hijas crecen, se desarrollan, crecen, siendo llenas del conocimiento de la gloria de Yahweh, nuestro Elohim, para cumplir con su propósito, con su llamado, con su asignación. Porque tus hijas tienen un grande llamado. En ellas hay un grande propósito. Alégrate en ello. No mire las circunstancias. No, da gracias. Pon tu mirada en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Él. Pon tu atención en Él. Mira la palabra en Mateo capítulo 6, verso 33, que dice Más buscad primeramente el reino de Yahweh, tú Elohim. Y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está la victoria para ti en la vida de tus hijas. Ahí está cada una de tus hijas caminando en el propósito del Eterno, viviendo experiencias sobrenaturales con Yahweh, nuestro Elohim, a través de Yeshua. Ahí están tus hijas adorando al que vive. Ahí están tus hijas dando a tu vida, amada, las más grandes alegrías que son el fruto de tu consistente, continua y abnegada oración. No te detengas en el orar. No te detengas en el creer. Quita tu mirada de las circunstancias. Aparta tu pie de la adversidad, de la circunstancia y camina, párate en la roca eterna que es Yeshua. Y parada establecida en la roca eterna que es Yeshua, en los lugares celestiales, juntamente con Él, estás co-creando a través de tu oración, a través de la declaración continua de la palabra sobre tus hijas, estás co-creando un destino profético para cada una de ellas. Alégrate porque el Eterno cuida de ti, porque Él trae provisión a tu vida, porque Él trae multiplicación sobrenatural a tus finanzas, porque Él prospera tu camino, porque Él hace que tú, amada, estés parada frente a la puerta que Él ha preparado, que Él ha abierto para ti de par en par. Es una puerta de grandes bendiciones que nada ni nadie puede cerrar. Nadie se podrá oponer jamás a que tú recibas las bendiciones que Él estableció para tu vida. Bendecido tu corazón, bendecida tu vida, bendecida la vida de tus hijas, bendecido el corazón de tus hijas, bendecido tu corazón, bendecida tu vida, ahora, juntos tú y yo, cubrimos la vida, el corazón de tus hijas. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, cubrimos el corazón de tus hijas, bendecimos el corazón de tus hijas, tú y yo, hablamos que tus hijas tienen la mente de nuestro Mesías Yeshua, una mente creativa, les va bien en todo. Aleluya. Aleluya. Abre tus manos, abre tus manos para recibir todo lo que el Eterno estableció para ti desde la eternidad y todo lo que Él estableció para ti, todo. Nada ni nadie te lo puede quitar, nada ni nadie te puede arrebatar, impedir que tú camines en una continua manifestación de la gloria de Yahweh, nuestro Elohim en tu vida. Bendigo tu corazón, bendigo tus hijas, la cama donde duermes, la cocina, la despensa, tu refrigerador. Bendigo tus finanzas en el nombre de Yeshua. Amashia. Bendigo tu vida, bendigo tu vida. Eres bendecida en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.